Carlos Barreto, Director Regional del Instituto Nacional de la Juventud, nos informa del Fondo Concursable. Participa 2017. Consiste en recursos económicos y técnicos para organizaciones constituidas con personalidad jurídica, sin fines de lucro y que presenten proyectos que vayan en beneficio de personas que tengan entre 15 y 29 años. Sí, bueno, muchas gracias. Primero que todo agradecerle el espacio a Taramogal Televisión, contarles que estamos en primer lugar entregando información a la gente de Pozo Almonte, particularmente a los jóvenes, porque hemos venido a entregar información respecto a un fondo concursable que hemos abierto el pasado 13 de enero a lo largo de todo Chile, un fondo concursable que se llama Fondo Participa 2017, que contempla una repartición o eventualmente una adjudicación de cercana a los 800 millones de pesos a lo largo de todo Chile y particularmente la región de Tarapacá de 35 millones de pesos respecto de proyectos que vayan en beneficio directo de personas que se encuentren dentro del rango etario de entre 15 y 29 años, que es el rango etario con el que trabaja el Instituto Nacional de la Juventud. ¿Quiénes pueden postular? Es bastante fácil, o bueno, en primer lugar, señalar que se trata de personas, agrupaciones u organizaciones con personalidad jurídica vigente, sin fines de lucro, tales como juntas de vecinos, agrupaciones deportivas, centros de alumnos, federaciones de estudiantes, clubes deportivos, y bueno, ya lo dije, entre otras organizaciones. ¿No es verdad? Y que, insisto, tengan de alguna u otra manera, trabajen una temática que vaya en directa relación con los jóvenes entre 15 y 29 años. Ahora, no necesariamente tienen que ser organizaciones que estén compuestas necesariamente o exclusivamente por jóvenes. Puede tratarse de organizaciones que estén compuestas solo por personas más adultas o fuera del rango etario entre los 15 y los 29, pero que su proyecto se materialice en gente de entre 15 y 29 años. Por ejemplo, pasa mucho que padres cuyos hijos tienen alguna situación de discapacidad, por ejemplo, se organizan, tienen una agrupación o una organización vigente y por lo tanto pueden presentar perfectamente proyectos que vayan en beneficio de personas entre 15 y 29 años. Las postulaciones se pueden hacer directamente desde la página web www.inju.cl. Ahí es bastante fácil. Hoy día estuvimos haciendo una inducción con cerca de 30 jóvenes de la comuna de Pozo al Monte. Esperamos que haya harta participación, que ojalá que las organizaciones y las agrupaciones tanto de la región de Trapacá como particularmente de Pozo al Monte puedan adjudicarse algún fondo en ese sentido. Señalar también que desde el punto de vista de los criterios evaluadores que se van a considerar este año, uno de los elementos importantes dice relación con que los proyectos sean de agrupaciones u organizaciones de comunas distintas a la comuna capital de la región, como por ejemplo lo sería Pozo al Monte, o respecto de proyectos que vayan a materializarse en una comuna distinta a la comuna capital de la región, como también sería el caso de Pozo al Monte. Por lo tanto, hacemos ese llamado a los jóvenes o a las agrupaciones más bien y organizaciones que de alguna u otra manera trabajan directa o indirectamente con los jóvenes en ese sentido. Los temas que pueden utilizarse para estos fondos concursables son deporte, arte, cultura, patrimonio, educación y formación de jóvenes, participación juvenil, cuidado, educación y protección del medio ambiente, recuperación de espacios públicos, de uso juvenil, prevención, alcoholismo, drogadicción, obesidad, sida o embarazo adolescente, empleabilidad juvenil, inclusión social y derechos humanos. Jóvenes migrantes, personas jóvenes en situación de discapacidad, equidad de género, diversidad sexual, son parte de las diferentes temáticas que apoyará el Instituto Nacional de la Juventud por medio del Fondo.